Buenas tardes, le hablo a su amiga Ceci de Grupo Coupons PR. Es para hacerle esta oferta pick up en la tienda de Waldron's. Está devolviendo lo mismo. Usted va a tener que pagar solamente el tax por seis productos de fumen regular de shaving cream de Ginette. Estoy pagando $13.44. Y me está aplicando el NuYu código que me resta $1.35 y me va a devolver $12.13 haciendo mi compra prácticamente gratis apenas pagando $1.39 de taxes. Voy a pagar $13.48 pero se me va a devolver $12.13. Espero que puedan hacer esta oferta lo más pronto posible. Les recuerden que en Waldron se activan los gerentes y medio mundo y cambian las ofertas. Espero que les haya gustado el video y denme un like. Bye.